buenas tardes les voy a mostrar una aplicación que se llama speech reconocer la pueden buscar en el store de google chrome yo ya la instalé es decir que cuando ahora una nueva pestaña me aparece aquí y sirve para dictarle a la computadora y que te reconozca tienen que acordarse de configurar el idioma como español porque si no sale en inglés se abre este editor y yo ahora voy a dictarle algo hago clic aquí voy a dictarle alguna cosa para que la pueda anotar ven qué bueno que queda cuando aprieto el micrófono se graba vamos de vuelta mis alumnos de la maestría de virtual educa están trabajando muy bien excelente no que les pareció buenísimo bueno chau chau vamos a ver vamos a ver vamos a ver